Mi nombre es Nathalie Roja y él es Angel David. Entonces estamos aquí para el Ministerio Aprendiendo Juntos en Recetas del Edén. Y vamos a hacer un rico pan. Como tenemos nuestra receta, es muy importante hacer los pasos, como dice ahí, aunque creamos que lo sabemos, ¿verdad? Entonces lo primero que tenemos es dos libras de harina. Lo segundo es media taza de linaza triturada, tenemos una taza de germen de trigo, tres cuartos de levadura seca, una cucharada de miel, si aquí para que no se me bote, y tenemos dos tazas de agua. Es un pan muy sencillo, muy fácil de hacer. El truco está primero en orar y segundo en amasar bien. Entonces ya Angel y yo oramos y vamos a proceder a hacer la receta. Angel, vas a mezclar el agua con la miel aquí aparte. Mientras yo aquí voy a mezclar la harina con la linaza. Las manos deben estar limpias porque el pan debe estar amasado con nuestras manos. Aquí ya yo puse todos los ingredientes secos. Con la misma cuchara, Angel, mezcle el agua al pasito. Entonces lo vamos a hacer de esta forma, para ir incorporando de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. Y lo vamos a ir haciendo así. Bien, y así todo se estará mezclando. Todo, todo se estará mezclando. Bueno, ya no hay duda de que la levadura está en toda la masa. Muy bien. Ahora vamos a abrir un huequito en el centro y le vamos a ir echando el agua poco a poco. Permíteme, saca la cuchara mi amor. Poco a poco. Y vamos a ir amasando. Hay algunas harinas que absorben más agua que otras y con eso hay que tener mucho cuidado. Entonces, ¿cuál es el truco? Ir agregándosela poco a poco. Poco a poco. Poco a poco. Poco a poco. Esta linaza que yo tengo absorbe mucha agua. Entonces, es muy probable que se lleve tres tazas. Es una linaza nueva. Poco a poco. Ahí está mi esposo. Él está ayudándonos a amasar el pan. Y cada cierto tiempo, él se humedece las manos para que el pan pueda quedar suave. Solo un poquito, ven. Un poquito. Entonces, ya tiene cinco minutos amasando. Faltarían cinco minutos más. Aquí está Ángel, su papá, dándole los cien golpes que debe llevar a la mitad. Se dividieron la harina porque así queda mejor amasada. Cuando terminen los cien golpes, entonces ya se deja la harina reposar por siete minutos en un recipiente tapado. Miren, ya está lista. Ya está aquí sin golpes. Y entonces, miren, debe quedar así. Ven. Miren, ya está lista. Miren. 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 Después de esos diez minutos, pues procedemos a hacer nuestros panes, como dice la receta. Lo colocamos en un lugar cálido y después de dos horas lo llevamos al horno. Bien. Y aquí está nuestra harina, nuestra masa. Pasados los siete minutos aproximadamente y vamos a proceder a hacer el pan. Lo partimos, ¿verdad? Lo partimos, ¿verdad? La parte que queremos, aunque se toca ese. Podemos usar esto, un rodillo, pero también si no tenemos podemos usar una botella de vidrio, ¿verdad? Le vamos dando así, miren. Hacia afuera. Hacia afuera. Hacia afuera. Hacia afuera. Es muy fácil. Hacia afuera. Ven. Siempre hacia afuera. Desde el centro hacia afuera. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a unir todas las partecitas así en el centro. Y vamos a hacer así, miren. Le vamos a dar en forma de círculo y que a la vez se vayan uniendo esas partes. Así el pan no va a quedar esponjoso. Esa es una forma. Vamos a tapar el pan en forma circular. Lo vamos a colocar en nuestra bandeja. Pero, usted puede hacer todo lo que usted quiera. Miren. Vamos a hacer otro. Hacemos como una inspección de cilindro. Muy bien, Ángel. Muy bien, Ángel. Gracias. ¿Ven? Y entonces lo vamos a hacer así. Aquí le dicen pan camarón. Ya yo tengo otro pan. Podemos hacer todo lo que queramos. Vamos. Vamos a hacer otro. Vamos a hacer un corazón. Se le da su forma. Y ahí está. No puede ser muy grueso. Para que el pan se pueda cocer bien. Ven. Ángel, ¿qué es? Una ventaja. Muy bien, vamos a ponerlo aquí. Y así ustedes pueden ir haciendo su pan como deseen. Entonces, yo quiero que mi esposo me grabe aquí para enseñarle algo a mi niño. Voy a quitar los lentes por el caliente. Entonces, miren acá. Los que van a hacer su pan en olla o en sartén, en cardero, van a colocarlo aquí. Esto que yo tengo aquí son hojas de plátano o guineo, en fin, banana. Estas hojas son antiadherentes. Entonces, yo la coloco aquí y voy a colocar tres. Voy a colocar tres aquí. ¿Ven? Entonces, lo voy a tapar bien. Como yo debo colocarlo en un ambiente cálido, yo aquí tengo agua que puse hervía. Ven. Y entonces lo voy a poner aquí. Durante dos horas. Él va a subir. Entonces, el horno, yo lo tengo tibio. ¿Verdad? No está encendido. Solamente está caliente. Para que cuando yo entre a la bandeja con los panes, así. ¿Verdad? También, el caliente haga que la levadura se active mucho mejor y el pan suba. Los que tienen sartén no van a hacer de esta forma. Y los que tienen horno de esta forma. El horno no está encendido. Simplemente está caliente. Si lo encendemos, entonces el pan va a empezar a cocinar. Si no, le vamos a dar lo que tenemos que darle. Dos horas en un ambiente cálido. Aquí tenemos este y aquí este. Ok, entonces, ya han pasado las dos horas. Miren acá. ¿Cómo están? No lo vamos a destapar. Este es el que es en sartén. Entonces, lo voy a poner al fuego, a fuego medio, por diez minutos. Después de diez minutos, yo chequeo. Si ya empezó a dorarse, pues entonces lo volteo y le doy diez minutos más. Si todavía no está, entonces vuelvo y le doy diez minutos. ¿Cómo voy a saber que está? Lo voy a apoyar, ¿verdad? Pero no lo puedo apoyar antes de veinte minutos, porque entonces va a descender. Entonces, después de veinte minutos, yo lo apoyo. Si sale seco, entonces el pan está. Y si sale húmedo, todavía. Aquí tenemos el que está en el horno. No sé si pueden ver que creció también. Entonces, el horno, yo lo voy a encender a trescientos cincuenta grados por veinte minutos. Por veinte minutos. Enciendo. Y ahí lo vamos a dejar. Y nos vamos a mantener chequeándolo y en observación. Después de veinte minutos, entonces seguimos mirando y podemos pullar a ver si ya el pan está. Acá podemos pullar con algo como esto, ¿verdad? O con un cubierto. Vamos a pullar y si ya el pan está a punto de ser listo. Pero si no está, lo volteamos tanto acá como acá. Así quedaron nuestros panes. Buen provecho. No. No.